Apreciados estudiantes, bienvenidos al curso de didáctica universitaria de la especialización en docencia universitaria de la Universidad del Magdalena. Mi nombre es Gloria Orozco Barraza, soy magíster en educación, coordinadora académica en la maestría en educación del SUE Caribe y tutora en la Organización de Estados Americanos. Con mi avatar estaremos atentas para guiarte durante el recorrido del curso. Sean bienvenidos todos. Y yo soy Karen Sofía Jackson, magíster en educación y actualmente tutora académica del programa para la excelencia docente del Ministerio de Educación Todos a Aprender. Mi avatar y yo también te acompañaremos a lo largo del curso en procura de que alcances las competencias diseñadas para el mismo. Como es sabido, la práctica de la docencia universitaria ha evolucionado y cada día demanda una preparación más exigente y específica del docente en cuanto a su saber disciplinar, aspectos pedagógicos didácticos, técnicos e investigativos. En este sentido, el curso de didáctica universitaria promoverá y fortalecerá la formación en la práctica docente a profesionales de diferentes disciplinas que desarrollan o pretenden desarrollar actividades de enseñanza en instituciones de educación superior. El propósito de este curso es ubicarte como estudiante en el papel de docente universitario y en la problemática de la docencia universitaria para que adquieras una serie de conceptos y elementos técnicos que te van a permitir autoevaluar tu propia práctica docente. También replantearla y mejorar lo que consideres en temas como por ejemplo estrategias didácticas y uso de herramientas tecnológicas que faciliten los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Antes de conocer los contenidos del curso, nos gustaría contarte que la didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico en cuanto a sus objetivos sociales de la educación con los desarrollos en las técnicas y métodos de enseñanza que se fundamentan en una teoría general del aprendizaje. Es así que en este curso trataremos de desarrollar aprendizajes como que es didáctica, su aplicación en la educación superior y cuáles serían los pasos para preparar y desarrollar clases de calidad. Asimismo abordaremos la planificación didáctica, las funciones del docente universitario y el uso de las herramientas TIC como mediadoras del proceso de enseñanza en la educación superior. Ten en cuenta que al terminar este curso serás capaz de identificar los principales conceptos relacionados con la didáctica para que seas capaz de incluirlos en tu práctica pedagógica. También diseñar e implementar secuencias didácticas para el logro de los aprendizajes en el marco de las actuales tendencias de la educación superior. Y no menos importante, incorporar cambios significativos en tu desempeño docente a partir de tu propia reflexión y aplicación de estrategias didácticas y de evaluación de la buena enseñanza centradas en ti y orientadas al logro de tus aprendizajes. Las principales actividades del curso serán los foros y trabajos colaborativos. Algunas de estas diseñadas para trabajarse individualmente y todas se han planeado para hacer uso de recursos dispuestos en la web y en la plataforma de ambientes virtuales de la universidad. La evaluación será permanente y de tipo cualitativo y cuantitativo. Además, se desarrollarán procesos de autoevaluación, coevaluación y eterevaluación. Cabe de notar que este curso se desarrollará en forma mixta, cuatro sesiones presenciales y trabajo a distancia. Finalmente, y en aras de fomentar tu participación activo en el curso, queremos compartirte unos motivadores versos de Gabriela Mistral que dicen si en cada clase tuya tratas de renovarte, si sabes utilizar un método sin convertirlo en esclavo, si tus castigos son fruto de amor y no de venganza, si sabes estudiar lo que creías saber, si sabes enseñar y aún más aprender, si sabes enseñar y aún más educar, si tus alumnos anhelan parecerse a ti, entonces tú eres maestro. Gracias por ver el video.